Siempre ha estado Jefferson Duque y ha estado Tomás Ángel y Ruggeri Blanco esperando el turno. No desconocemos las cualidades que tiene Haider Asprilla porque lo conocemos desde hace tiempo en el fútbol formativo de Nacional, pero ¿qué tiene él para saltarse, si me permite el término, tanto usted como su antecedor? Porque creo que Herrera también lo convocó por encima de Ruggeri Blanco y Tomás Ángel. Una pregunta que pareciera lógica en el turno de quién puede reemplazar a Duque, si Ruggeri o Ángel, pero Asprilla me parece que sea cuestión de gusto. Yo trato de que el gusto vaya de acuerdo a las condiciones y a la posición del jugador. Y Asprilla tiene cosas diferentes, no cosas mejores, cosas diferentes. Es un jugador de buena talla, va muy bien arriba, tiene velocidad, conduce bien la pelota, aguanta en el uno contra uno, en el duelo. Tiene condiciones diferentes y es un jugador que inclusive hasta en pelota quieta nos puede dar una mano. De hecho, creo que la razón principal de que él esté en este momento en Selección Colombia es que es un jugador con biotipo, con proyección, con velocidad, el perfil de pierna izquierda que lo hace superar. Puede que eso vaya del gusto o del rendimiento y eso pasa normalmente en el fútbol. Ahora ocurren en posición de número nueve. Yo tuve, cuando empecé acá en Nacional, tenía a Eduardo Retá, a Jorge Peláez, a Castañeda y me lo fui pasando. Las condiciones, el comportamiento, la actitud, la fuerza, la concentración, un montón de cosas que uno admira o ve o reconoce en un jugador de fútbol y que va desafortunadamente superando algunas cosas. O sea, con Asprilla uno puede contar en posición inclusive de extremo por izquierda o de extremo por derecha, es un jugador funcional. Pero lo que le quiero decir con mucha tranquilidad y mucha seguridad es que tratamos de ser los más objetivos y que con los otros muchachos hay que seguir trabajando. Aquí no descartamos a nadie en ningún momento. De hecho, vamos a ver qué pasa en las siguientes fechas. Vamos a tener seis, siete partidos seguidos y todo el mundo tiene que estar preparado para actuar en la posición que el equipo se requiera. Para eso son los entrenamientos y bueno, vuelvo y le digo, puede que sea cuestión de gustos o rendimiento o capacidad y condiciones de cada uno de ellos.